El día terminó y en casa esperas el teléfono a sonar Tu chico se marchó, muy triste y sola para siempre te dejó Sentada en tu habitación, viendo televisión Con su recuerdo llorarás y él no regresará Decídete, atrévete Ya sabes que yo soy mi amigo, serás muy feliz contigo Decídete, atrévete Se harán realidad tus sueños Y vamos al fin, tú y yo La noche ya llegó Tu chico que nos llama y quieres morir Le debes olvidar, no suces recordando lo que fue tu ayer Escribe sin saber qué hacer, pensando solo en él Hay una lágrima en tu cara, pues nunca volverá Decídete 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 Aprevete Aprevete Ya sabes que yo soy tu amigo, serás muy feliz conmigo Decídete Aprevete Aprevete Ya sabes que yo soy tu amigo, serás muy feliz conmigo Decídete Aprevete 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 Aprevete